Anoche la radio estuvo hasta tarde con Carlos Clerici, con Claudio Chiarutini, con Alberto Pérez, estuvo Laura Sberlich, bueno, casi todos los periodistas de la radio contribuimos en dar un panorama de lo que estaba ocurriendo con enlaces directos con los discursos de los candidatos, etcétera, etcétera. Bueno, ya todos lo saben, fue un amplio triunfo de Cambiemos en todo el país, algunos diarios, como por ejemplo Crónica, creo que exageran, arrasó. Otro diario que exagera para mí, Página 12, Peligro Amarillo, bueno, tienen connotaciones evidentemente ideológicas. Lo que podemos decir desde el punto de vista estrictamente informativo, que Cambiemos ganó los distritos más grandes de toda la Argentina, salvo en Tucumán, yo creo que ganó en los otros seis, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, desde ya el más importante, Mendoza, Entre Ríos. Después tuvo realmente excelente performance en el Chaco, en La Rioja, ahí en La Rioja sucedió algo impensado poderle ganarle al peronismo, que ayer tenía a Carlos Menem como su principal senador, no obstante Menem también entra, porque son dos por la mayoría, uno por la minoría. Ganó, por supuesto, en Santa Cruz, ganó en el Chaco, algo que era impensado también, allí había un gobernador peronista joven y de la nueva guardia, no lo logró en San Juan, con Sergio Uñac, que se posiciona mejor, sobre todo frente a Juan Egiaretti, que pierde en Córdoba, y frente a Juan Manuel Urtubey, que pierde en la provincia de Salta. En la provincia de Santa Cruz ganó Cambiemos, pero con 32% del Frente para la Victoria, que después de tantos años de kirnerismo y de una administración pésima de Alicia Kirchner, recuerden ustedes que no tuvieron clase los chicos en Santa Cruz hasta el mes de julio-agosto, bueno, así todo saca 32% el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria, que ya no se llama más así, porque ayer la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, después de reconocer a medias, sin decir que lo hacía con los datos oficiales, sino con los datos propios, que había perdido la elección, e inclusive Esteban Bullrich esta mañana comentó que la llamó por teléfono y que no lo atendió, pero más allá de eso, ayer ella hizo una suerte de partida de divorcio con el peronismo tradicional. Es decir, la expresidenta se pasó buena parte de la campaña en este último tramo, hablando de peronismo y llamando a los compañeros, y decir en un momento dado, yo no soy kirchnerista, soy peronista, y ayer ni una sola vez nombró al peronismo y fundó Unidad Ciudadana, un partido dijo que en cuatro meses logró una senaduría, y no más porque tiene solo presencia en la provincia de Buenos Aires, y además en la capital federal le ha ido otra vez muy mal. Pero más allá de todo esto, la expresidenta está consolidando un núcleo que va a tener en la Cámara de Diputados probablemente 66 diputados por ahora, y en la Cámara de Senadores 11, y estará ella evidentemente allí como jefa de bloque. Vamos a escuchar algún pequeño tramo de la expresidenta en un momento más, pero ella dice, le hemos ganado la más extraordinaria maquinaria de concentración de poder, y claro, su gran bronca es que cambiemos, tiene la capital federal, la provincia de Buenos Aires, la nación, pero lo que la expresidenta no toma en cuenta cuando usa esto que es efectivamente una frase hecha, es que toda esa concentración de poder, si lo fuere, es la gente la que lo ha decidido. Evidentemente el voto popular fue el que le dio hace dos años a María Eugenia Vidal, a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, la posibilidad de estar en estos distritos que ella repudía porque no pudo ganar. Unidad Ciudadana se ha transformado en un partido de la tercera sección electoral, donde gana por 400.000 votos, cuando en las elecciones de paso había ganado por mucho más, yo diría casi el doble. Allí también cambiemos avanzó, aún en esos rincones que se supone que tendrían que haberla votado a Cristina Fernández. Así que para la expresidenta fue verdaderamente un trago amargo que coronó con este discurso verdaderamente lamentable anoche. Gracias. 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 Gracias.